Ey ey tranquilo, estamos grabando un éxito mundial, 1, 2, 3 El que no sepa y no aguanta la chela En la calle me pararon los federales En un alto me pidieron la licencia En un alto me pidieron la licencia En un pista no tocó pa' la caseta El alcoholímetro marca punto 70 Pan Panamericano Grupo Maravilla de Robin Revilla Original Cumbia, cumbia Pan Panamericano Pan Panamericano Cumbia, cumbia Y desde Nueva York hasta Argentina Pan Panamericano Como lo goza toda la banda sumidera, compa Pan Panamericano Pan Panamericano Pan Panamericano Cumbia Cumbia, cumbia En un alto me pidieron la licencia Me pidieron la licencia En un alto me pidieron la licencia El alcoholista yo tengo pa' la caseta El alcoholímetro marca punto 70 Cumbia Pan Panamericano Cumbia Pan Panamericano ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ey! ¡Ey! Pan Pan Americano ¡Cállate compadre! ¡Eso como suena! ¡Ey! 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 Pan Pan Americano ¡Como lo goza! Robin Repicha Pan Pan Americano ¡Uy! 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 Pan Pan Americano ¡Ey! ¡Escúchala nada más ¡qué ritmo! Pan Americano ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué sabor! Y esto es pura cumbia solidera Gustavo Gómez, marcando la diferencia Y esto es el ritmo solidero ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!